¡Sat na! Bienvenido o bienvenida a otro de tus vídeos aquí en tu canal de salud holística más sana fit ¡Wala! Que salen volando las cartas, bueno, bueno, pues ya está, ya está, ya las tenemos Esta semana vamos a leer del 5 al 11 de febrero, ¿vale? Nos han salido 5 cartitas del 5 al 11 de febrero Ya sabes que si quieres una lectura personalizada me puedes contactar en cualquiera de mis redes sociales Estaré encantadísima de leerlo para ti Y también deciros que muchas gracias por todas las felicitaciones que he tenido de la semana pasada que fue mi cumple Y bueno, algún regalito, más likes de lo que había tenido, sí que ha habido Así que gracias, gracias, gracias Bueno, esta semana, ¿qué nos trae? Pues esta semana nos trae también, creo que la semana anterior era que no íbamos a andar muy bollantes con el tema de dinero Esta semana al principio tampoco Aquí sale esta carta que es un poco como que vamos a tener que hacer un poco de equilibrios, ¿no? Con el dinero Y hay ciertos proyectos que no van a salir, que están ahí estancados Y hay algo que tenemos que nos parece como una carga en los hombros Y tiene que ver un poquito con las relaciones sentimentales Es como que hay algo que no hemos terminado o no hemos terminado de cortar con una persona O no hemos terminado de decirle a esa persona o no le hemos dicho todo lo que nos gustaría decirle abiertamente Y hay algo ahí que nos hemos guardado y que lo estamos llevando como si fuese una carga Entonces, bueno, te aconsejo que eso pongas solución lo antes posible y te exprese Si digas lo que tengas que decir Que la otra persona se la toma bien, perfecto Que no, pues también perfecto, ¿vale? Y al final de la semana, pues sí que veo una mejora económica O sea, va a ir un poquito de menos a más la semana en cuanto a la economía Así que esto es en resumen lo que nos depara esta semana Y te veo la siguiente ¡Chao! ¡Namasté!